Se conocen detalles sobre otros sobornos pagados por la constructora Odebrecht por la realización de obras en Ecuador. Su principal, Marcelo Odebrecht, entregó constancias de pagos por más de 442 mil dólares. Gaby, ¿qué tal? Hola a todos. Atribuye estos desembolsos por el proyecto multipropósito BABA en la provincia de Los Ríos y al sistema de riego Carrizal Chone de Manaví. Diario El Universo tuvo acceso a la documentación como parte de la red de periodismo de investigación IDL Reporteros. Entre febrero y abril de este año, Marcelo Odebrecht, principal de la constructora brasileña, entregó más información a la fiscalía de su país como parte del acuerdo de cooperación eficaz, según reporta Diario El Universo. La documentación da cuenta de nuevos pagos de sobornos en Ecuador. Son cuatro entregas de dinero realizadas entre febrero de 2007 y julio de 2009 por más de 442 mil dólares por el proyecto multipropósito BABA y el sistema de riego Carrizal Chone. Odebrecht utilizaba el sistema encriptado MyWebDay para las coimas. Aquí varios registros. 27 de febrero de 2007, BABA, 95 mil dólares. Primero de marzo de 2007, Carrizal Chone, 110 mil dólares. 29 de octubre de 2007, Carrizal Chone, segunda etapa, 35 mil 504 dólares. En las fechas de los pagos ya estaba en el gobierno Rafael Correa. Odebrecht quedó fuera de las dos obras a raíz de su expulsión en el año 2008, decisión tomada por el entonces presidente de la República debido a las irregularidades de la empresa en la hidroeléctrica San Francisco. Sin embargo, entre la información entregada por Marcelo Odebrecht, existe una transferencia por el proyecto BABA por más de 200 mil dólares realizada en el año 2009, luego de la salida de Odebrecht de Ecuador. En 2010, Correa anunció un acuerdo con la constructora brasileña y permitió su regreso al país. Odebrecht volvió con más fuerza y se hizo de otras cinco mega obras millonarias que ahora se sabe las consiguió a través de sobornos a funcionarios públicos, entre ellos del excontralor Carlos Pollitt, prófugo, y el ex vicepresidente Jorge Glass, sentenciado a seis años por asociación ilícita.